Fijaos, tenemos ya nuestra página, la posibilidad de poder crear una nueva foto Y protegida, digamos, solo los usuarios que están autenticados pueden crear una nueva foto Ya que el usuario está autenticado, vamos a utilizar esa información para que no sea necesario Que digamos que el usuario seleccione a qué usuario le pertenece la foto Sino que le pertenezca la foto automáticamente al usuario que está autenticado Bien, ¿qué tenemos que hacer en primer paso? Visualmente en este formulario nos sobra algo, nos sobra el campo owner Porque hemos dicho que nosotros lo vamos a rellenar automáticamente Así que vamos a decirle al formulario que no me muestre el campo owner ¿Dónde hacemos eso? Pues en el formulario de foto Nos vamos a fotos, forms y aquí teníamos un maravilloso atributo exclude Que me permite excluir campos que se muestren en el formulario ¿Qué campo de mi modelo, porque esto es un model form ¿Qué campo de mi modelo no quiero que se vea? Owner Así que le digo que no me muestre el campo owner Vamos a probarlo Digo aquí crear foto y efectivamente ya el campo owner no me funciona O sea, no me funciona, no me aparece Voy a intentar crear una foto Vamos a ver Prueba Vamos a poner aquí una URL de una imagen Esta misma otra vez Descripción, no sé qué, licencia, pues copy left Crear foto Y esto me falla ¿Por qué me falla? Pues fijaos, me dice Not null construct file Foto owner ID Es decir, me está fallando una restricción de la base de datos ¿Por qué? Porque yo le he dicho en mi modelo Que owner es una clave foránea a user Y además yo le he dicho, no le he dicho en ningún sitio que sea Que pueda ser true, o sea, que pueda ser blanco o que pueda ser nula Es decir, que es requerida Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no me la está validando el formulario? Porque el formulario, para el formulario El campo owner existe Porque es un model for Lo único que nos está mostrando Porque con eso le estamos diciendo al formulario Oye, no muestres el campo owner Que yo me voy a encargar de gestionarlo Entonces, bueno ¿Qué tenemos que hacer entonces? Gestionar el campo owner Tendremos que rellenarlo nosotros a mano en algún sitio ¿Dónde creéis que lo vamos a tener que rellenar? Donde utilizamos el formulario En la función create ¿No? Muy bien Ahora, imaginar que esta función En lugar de crear una foto Lo que hiciera es actualizar una foto ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, para actualizar una foto Deberíamos recuperar la foto de la base de datos Y después actualizarla ¿No? Recuperar con el id de la foto La fotografía de la base de datos Y después actualizarla Lo que vamos a ver ahora Nos sirve tanto para crear fotos Como para actualizar fotos Es prácticamente el mismo concepto Lo único que cambia Es que en lugar de yo recuperar una foto De la base de datos Lo que voy a hacer Es crear una foto vacía A la cual Le voy a asignar el valor Del propietario Del propietario Una foto vacía Que solo tiene información del owner Y esa foto Se la voy a pasar Al formulario Para decirle al formulario Oye En lugar de tú crear un objeto nuevo Básate en este En este objeto Que te he creado yo Y cuando Como la información del owner No va En el formulario Digamos En la petición HTTP Porque en el formulario HTML no aparece El campo owner El campo que se va a quedar Como owner Es el que yo le asigno a mano Es decir Cuando la petición es post Yo me voy a crear un objeto Photo With owner Que es un objeto Foto Así que hago Foto Entre pares Y este Photo with owner Le voy a decir Que su owner Es igual Al request Punto User Al usuario Que está autenticado Es decir Asigno como Propietario De la foto El usuario Autenticado Y yo esto Se lo tengo que pasar Al formulario Para decirle Formulario La instancia Que tienes que utilizar En lugar de crear Tu una La instancia Que tienes que utilizar Es La que yo te paso Photo with owner Y que va a hacer El formulario Que cuando Se valide Y haga el save El formulario Va a coger Al foto Al Al objeto Foto Y va a llamar A su método Save Va a llamar Al método Save Del Digamos De la foto Y ese método Save Se encarga De saber Si el usuario Existe en la base De datos O si no Existe en la base De datos Para luego Eso hacer Un insert O un update O lo que corresponda En la base De datos Venga Vamos a probarlo Yo me voy aquí Y digo Crear una foto Y A ver Que tiene aquí Ahí está Vamos pequeño Por ejemplo Esta Nombre Smoking Jacko Licencia Copyleft Estoy autenticado Como Alberto Perdón Crear foto Guardado con éxito Le digo Ver foto Y efectivamente Me parece Autor Alberto Casero Voy a probar A darme de alta Como Calvin Calvin Entro Le digo Crear foto Voy a buscar Otra foto Otra imagen Esta por ejemplo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y aquí Django Paseando Paseando Crear foto Ver foto Y me parece Que es de Calvin Es decir Me está asignando Perfectamente De manera automática El autor De la foto En función Del usuario Que está autenticado